Muy bien, vámonos con el siguiente personaje de igual, de los Villaniux X-O-C-O-C-O O cuál es? 505 o SOS Bueno, ahí se va Es el osito Cariñosito, primero vamos a hacer la silueta de este personaje Ajá Que tenga un poco de concentración aquí A ver, creo que por aquí se ensancha Ajá Es como una gran pera Ajá Sí, sí, es como una gran pera Eso es Sí, sí, es como una gran pera 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 Eso es, eso es, una franca invisible. Muy bien. 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 Muy bien.